Según información revelada por Ángel Carrizales López, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, se proyecta abrir seis gasolineras del Bienestar en los próximos meses. Estas gasolineras se establecerán en Puebla, Nayarit, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y Durango está considerado entre estos estados. Su construcción y apertura se darán antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato. Gasolineras que no sólo surtirán de combustible a estos estados, sino que también serán asociaciones cooperativas que buscarán beneficiar directamente a la comunidad. Las ganancias de estas asociaciones cooperativas se destinarán a proyectos de la infraestructura o de ambiente en beneficio de la comunidad. Será una decisión tomada en asambleas regionales donde se discutirá y aprobará a qué se destinarán los recursos. En cuanto al establecimiento de precios, será la Comisión Reguladora de Energía y Pemex quienes tendrán un importante papel en dichas gasolineras que buscan fomentar la competencia y promover precios justos en la venta de combustibles. Además, deberán cumplir con las regulaciones necesarias para garantizar el bienestar colectivo. Con imágenes de Jorge Barreras, Puerto Paranoti Grand TV, Fabiola Nivares.